Hola a todos amigos, soy Arpeir y hoy voy a jugarme una partida de PUBG solo en TPP Y pues pocas veces tengo la oportunidad de jugar este tipo de partidas porque como siempre hago como unos recopilaciones o si no clips de algún que otro momento Acá chingón, pero pues ya cuando tengo estas oportunidades pues trato de subir más o menos toda la partida Y de que pedo porque he estado subiendo por PUBG a mis 50 maravillosos suscriptores Y pues la verdad es que no tengo excusa, no he tenido más que decir que no he podido, no he tenido ganas de jugar otro juego Además del remodred que a ese si le tengo un poquillo de ganas continuar con el tercer episodio Pero la neta soy bien culón a la verga Y pues la neta a lo que más le doy es al PUBG ya tengo como que unas 130, entre 130 y 150 A la verdad no puedo hablar, no puedo hablar Let's do Fuck your mother, Mexico number 7 Pecado, pecado motherfuckers Bueno pues vamos a ver si alguien cae en pecado Ah wow que va a caer alguien pues Ando bien jodido de la garganta No es que no puedo hablar bien, sino que no puedo hablar bien por lo de la garganta Y ando bien jodido Ya le voy a activar Normalmente siempre desactivo el sonido porque hay un desmadre en el pinche lobby Toda la gente hablando, me alejo un poco Pero ya es aquí Donde le activo un poco el sonido Lo voy a bajar por ahí al 75 Más o menos Para que se me pueda escuchar mejor a mi Y pues así Voy a caer con este compa A ver Bueno ya se que caíste ahí En cuanto agarre un arma Obviamente este tipo de arma no Vamos a hacer Puede agarrar algo muchísimo mejor De hecho ya trae una escopeta el wey No, está en su casa todavía La verdad es que no me quiero arriesgar mucho Como ya sé que tiene una escopeta Me puede chingar Por acá hay gente Bueno, voy a salir Ese wey todavía puede estar ahí Wow, está aquí atrás Está aquí atrás Oh Gracias, gracias Recarga Necesito más, necesito más A otra Vámonos Así, sí, está bien Bocacha de AR ¿Están por ahí atrás, eh? Cerrar esta puerta Oh no No quiero salir No escucho ningún paso ¿Esto qué es? Ah Tengo una bocacha Claro que no voy a necesitar Mucho de esto Bueno, pues se está tornando Muy aburrido esto Voy a salir a buscar una Aquí hay una Oh A ver, a ver, a ver Lo escucho, lo escucho, lo escucho Yo lo mire, yo lo mire, yo lo mire Va a entrar por acá Va a entrar por acá Qué idiota Vas a volver, vas a volver Tienes que salir por acá What? No te lo creo Puta, muérete ya La mochila No tenía ni chaleco Para que se dieran una idea Y ya no tengo balas Ahora tengo Una escopeta Intentable Inicialíntica Escopeta Las balas de escopeta Voy a buscar Voy a buscar la manera De subir por allí Porque allí había Una grip Para La UMP Y me Me llama A subir por allí Voy a ir a Winchester Solo por darle una oportunidad Ya tengo bocacha Y voy a subir Y voy a subir por acá Porque por aquí No hay ni verga Y solo Ah, bueno Pues creo que me puedo saltar Ah, brínquete Puta No, no, no Me canso Eso te va Eso te va Y vamos a ponerle todo esto Y esto lo necesito Bueno Las balas estas tampoco Ya no las necesito Hay gente aquí Pero necesito Aún necesito Cosas Por ejemplo Subir a nivel 2 Me voy a tomar una Tengo varias A ver Vamos por aquí A lo mejor Desde aquí Puedo hacer algo No creo que pueda hacer algo Sin una mirilla Antes Prefiero esta Que esa Y Si necesito Algunas de estas Yo no sé Pero Yo siempre me lanzo A la acción Una mirilla Granada Podría ser Usar algún otro Por What Salta Está Está Estás Adتي Deo Qu vowels Estás Estás Las Estás Estás Tan Ahí hay una moto No creo que la desperdicia Ya te vi saltar, te vi saltar La vi saltar por ahí Bueno, pudo haber saltado pero puede seguir aquí Sí, allá va Muy bien Ok, lo tengo donde quería No sé ni dónde cayó, pues Son mamadas esas, la meta Tienen que arreglar eso Tardó demasiado Para divisarme Así, rapidón Y vamos a ir por nuestro auto Uh, botiquín Mira por ocho, mira por cuatro También la quiero, no quiero esto No, mira de punto rojo no la quiero Quiero eso Una bocacha de AR Cien balas Si las quiero Cien balas Ah, hemos llegado a nivel tres Balas, 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 balas Ay, una carca Sí quiero la carca, quiero la carca Y las botas, vamos, nos vamos mucho a la verga de aquí ¿Qué? Vehículo destruido Tengo que ir por la moto, chicos ¿Por qué brincas? ¿Por qué brincas? ¿Qué? Vente Siempre hago esa pendejada Ah, ya no, mira Ya no, mira La madre Ahora yo corro peligro Y corro más peligro con esa pendejada Que va de camino para allá ¿No está? ¿No me diviso? No, a ver, vio Ok Ok Ok, hijo de perra Ok, tenía que salirme, lo siento Y voy a lutearlo rápido Muy bien Ahí está Oh, bauting de mierda Ok, este está como a unos ¿Qué? ¿Nos 150 metros? ¿200? Mierda Oh, ya no miré Me la irá a hacer Me la irá a hacer Me la irá a hacer Yo creo que me la va a hacer Watch, 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 watch ¿De dónde? ¿De dónde? Que no sé Ay, no mames No te mames, wey Mejor me alejo Me espero aquí Me espero aquí De hecho aquí lo voy a esperar A tu puta madre Ok, quedan 6 amigos Esto se pone tenso Esto se pone divertido Ok, amigos Al top 5 Llegamos Yo sí La neta Pero este hijo de puta Me hizo pasar un mal rato Me hizo pasar mal rato El hijo de puta A ver Primeros auxilios Ok, ok Analgésicos Bueno Voy a tirar 3 Para que alguien más venga Y los recoja Tiene granadas Tiene granadas Que yo necesito Esto ya no necesito Ay, mi chaleco Me lo dejó Hecho mierda El hijo de puta Ay Vámonos 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 Ok, ok Puedo sacar el arma Puedo sacar el arma Ok, ok, ok Ok, aquí ya estamos En un punto seguro Bueno Checar el panorama No se han matado ¿Cómo puedo escuchar disparos? Porque Si me muevo así Lo pendejo No No garantizo victoria ¿Cómo puedo escuchar disparos? Para saber Darme una idea Más o menos De dónde están Ok Voy a tomar uno de estos Yo creo que estoy bien Uy Estos vatos Están escondidos Creo que Va a haber Alguno por aquí Alguno por aquí No tengo ni idea Yo estoy por aquí Y por acá No hay nadie O al menos Yo no lo veo Ok Vamos por allá Voy a salir por aquí Estoy seguro De que alguien Alguien ya me miró Ok Ok, ok Bueno Por el momento Estoy seguro De hecho Aquí estoy súper seguro Aquí en este En este spot Ya sé que están por acá A unos 50 metros Creo que están 60 metros Hacia allá Hacia 340 Pero aún necesito saber Si no había alguien Detrás de mí Que no me haya visto Escucharía pasos Escucharía pasos Ay Huelo pipí Creo que me hice pipí Ya Creo que escucho Pasos lentos Por acá Algunos ¿Qué? 20 metros Puedo sumar No, no hay nada Escuché Escuché pasos Ahora sí Escuché Pasos bien Por aquí ¿Por qué me asustan De esa manera Malditos? Ok No me ha visto No me ha visto No me ha visto Se cubrió muy bien Ok, ok Ok Quedamos 3 Nada más O sea que es esta puta Que está acá Y allá va La mire pasar por allá Por el camión Se mueve la zona Sigue por aquí Sigue por aquí Ahí queda solo uno Ya no mire Ya no mire Está dentro Mal para él Porque Yo lo puedo matar Vamos que sí Lo puedo matar Que se asome un poco Y Es más ¿Sabes qué voy a hacer? No Porque la granada Va a pasar Ok El vato está encerrado ahí El vato está encerrado ahí O sea que lo que puedo hacer es Lanzarle la granada Por ahí Si es que llega Llegó Llegó perfectamente Está allá El tipo está allá Pero no puedo No puedo ir Siete muertes Winner 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 chicken dinner Espero que les haya gustado Y pues Suscríbanse Denle like al video Si les gustó Y hasta el próximo video Chao No puedo ir No puedo ir